Un conductor grabó el momento donde tres individuos estaban enganchados en la parte trasera de una patana en plena día y de noche, lo que está prohibido en la ley de tránsito ya que puede causar un accidente. Se desconoce si el conductor del vehículo pesado tenía consentimiento de que estos sujetos se encontraban ahí detrás. El fílmico fue captado en el Expreso del Quinto Centenario en el Distrito Nacional. Recuerde que...